Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenny Amrrollan. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios de usar in-ears. ¡Suscríbete al canal! Todos son libres en decidir lo que quieren usar. Yo solo te voy a plantear mi opinión. Te voy a decir qué es lo que yo pienso, los beneficios que hay en usar in-ears. Y solamente es para que lo pienses, lo medites. Si no te has animado en probarlo, creo que sería interesante que lo probaras. Ahora, te voy a decir que cuando yo empecé a usar in-ears, a mí me costó. Me costó hacer el cambio. Yo estaba acostumbrado al monitor de piso y sentía seguridad con el monitor de piso. A tal grado de que cuando usé monitores de in-ears, todavía dejé ese ahí por unos cuantos servicios. Y lo que te quiero decir es que esto es cuestión de costumbre. No es otra cosa, es costumbre. O te acostumbras a una cosa, te acostumbras a la otra. Si te doy un ejemplo, hay guitarristas que están acostumbrados a un amplificador y no pueden tocar sin su amplificador. Hay guitarristas que no necesitan su amplificador. Y en los dos campos hay guitarristas buenísimos. Hay guitarristas que usan in-ears. Hay guitarristas que no quieren usar in-ears. Y en los dos campos hay guitarristas buenísimos. Pero yo lo que sí puedo ver es que en la mayoría de conciertos y todo este tipo de cosas, la mayoría están usando in-ears. Porque hay un beneficio muy, muy importante. Entonces, es cuestión de costumbre. Eso es lo que te quiero dejar claro el día de hoy. Es cuestión de costumbre. A mí me costó adaptarme, pero lo hice. Y me tomó uno, dos, tres meses más o menos en adaptarme a usar in-ears. Ahora estoy completamente acostumbrado a in-ears y ahora siento raro usar monitores de piso. Pero me adapto también en algún momento lo he usado. Entonces, la primera razón, y esta es, yo creo que es suficiente para hacer la prueba o el intento. Y no te digo intentarlo un servicio. Inténtalo un mes. Inténtalo dos meses. Para que en realidad te puedas acostumbrar. La primera razón, y esta creo que es la más importante y suficiente para intentarlo, es que elimina el ruido de los monitores. monitores de piso, ¿ok? Y seamos sinceros, la mayoría de músicos que usamos monitores de piso, usamos mucho volumen. Mucho volumen. Yo creo que de aquí no se escapa nadie. Todos, todos hemos cometido este error. Usamos mucho volumen. Entonces, cuando tienes cinco monitores de piso, seis monitores de piso aparte de las bocinas principales, esos monitores de piso terminan obstruyendo o ensuciando la mezcla a tal grado, y esto te lo digo por mi propia experiencia, a tal grado de que las bocinas principales no están haciendo su función, ¿ok? Nosotros tuvimos el caso en nuestra iglesia donde usábamos monitores de piso, y el volumen de las bocinas principales prácticamente no se usaba, porque todos teníamos bastante volumen en nuestro monitor de piso, ¿ok? Ese era el caso. Entonces, si ese es el caso en tu iglesia, tienes que salir de esta mentalidad de que yo no puedo usar in-ears, necesito usar monitores de piso. Tienes que salir de esta mentalidad para poder ayudar a que la congregación logre escuchar lo que en realidad está pasando. Que el sonido en tu iglesia en realidad mejore. Estos cambios sí van a hacer una gran diferencia. Entonces, debes intentarlo. Y también, siendo sinceros, la mayoría de iglesias usan edificios pequeños. Entonces, ¿para qué vamos a tener siete bocinas aventando todo el volumen que pueden? Eso va a sonar horrible. Va a ser incómodo para la congregación. Por eso es que te digo, esta razón es suficiente para hacer el esfuerzo de probar los in-ears. Y te vuelvo a decir, no pruebes los in-ears un culto, dos, tres. No, tienes que probarlo dos meses. Mentalízate en, voy a hacer este cambio y voy a usar los dos meses. Voy a usar los tres meses. Y yo te aseguro, te vas a acostumbrar. Te vas a acostumbrar. Y quitas ese monitor de piso. Cuando estamos pensando en el monitor de piso o en que necesito el monitor de piso, solamente estamos pensando en nosotros. No estamos pensando en la congregación. No estamos pensando en hacerle más fácil el trabajo al ingeniero. Que el trabajo del ingeniero es bien, 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 bien difícil. Y hay algunos músicos que tienen su monitor de piso, tienen su amplificador y el edificio es para 100 personas. Es una locura. O sea, es demasiado y hay que hacer conciencia de esto. Razón número dos es que ahora tú vas a tener el control de lo que estás escuchando. Vas a poder pedir más batería, más bajo, más de la voz principal, más de tu instrumento. Yo te digo, si lo haces bien, si haces esto de los monitores de la manera correcta, te acostumbras. Y hasta te va a fascinar usar los monitores de in-ears. ¿Ok? Bueno, es bien, bien cómodo usar in-ears. Tienes control de tu volumen, le puedes bajar, le puedes subir, le puedes... Es bien cómodo. ¿Ok? Entonces, tienes el control de la mezcla. Y yo siempre recomiendo de que si vas a usar monitores in-ears, sean individual. O sea, una mezcla por persona. Y sé que en algunos casos no se puede, pero hay que buscar la forma de hacerlo. Razón número tres es esto te abre la posibilidad a secuencias. No tienes que hacerlo por fuerza. ¿Ok? Si no usas secuencias, no quiere decir que no seas profesional. Entonces, no tiene nada que ver. Las secuencias es una herramienta. ¿Ok? Y si tienes in-ears, tienes la posibilidad de usar esta herramienta. Si no usas secuencias, está bien. Puedes usar metrónomo. Solamente usar metrónomo. Y tienes una banda completa o tienes una banda que suena bien con los elementos que tienes. Probar usar metrónomo para ayudarte a mantener un poco más el tiempo. Un poquito más exacto, ¿no? Sería otra herramienta que puedes utilizar teniendo in-ears. Número cuatro. Y esto yo no lo uso ahorita, pero sí me gustaría intentarlo algún día. Y es que el director de música pueda tener un micrófono donde puede dar indicaciones a los músicos. O al que está cantando, a los que están cantando, dar algunas indicaciones. ¿Ok? Y creo que esta herramienta sí es muy, muy útil. Porque de repente el director de música está dando indicaciones con las manos, ¿no? Pero a veces es mucho mejor usar un micrófono y poder dar indicaciones de esta manera. Entonces, los in-ears en realidad son una herramienta que te abre posibilidades a varias herramientas. Pero lo más importante que te dije es la primera razón. Eliminas ruidos dentro de un edificio que no es muy grande. Si tienes una iglesia enorme, tal vez un monitor de piso no hará la diferencia. Pero la mayoría de iglesias están en edificios pequeños. Entonces, eliminar esos ruidos y usar in-ears va a solucionar mucho el sonido en la iglesia. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esto te ayude. Si a ti te gusta este contenido, suscríbete a mi canal. Si te gusta este video, dale like al video. Déjame algún comentario, alguna pregunta. Con mucho gusto te responderé. Y nos vemos en el próximo video.